Hace aproximadamente nueve años tomé un curso de joyería en vitrofusión complementario al arte que ya venía realizando en esas épocas. Las piezas que salieron de la primera quema de vidrios que hice las engasté en plata. Y ese trabajo gustó mucho y esto me motivó a continuar y a innovar y aprender cosas nuevas sobre las técnicas de la plata. Siempre trabajo con figuras geométricas, círculos cuadrados, rectángulos. Mis trabajos no tienen formas irregulares. Me inspiro mucho en la naturaleza. Me gusta mucho trabajar con flores. Fuera de eso también tengo que seguir las tendencias de la moda. Entonces siempre hay pautas que seguir en cuanto a las tendencias que vienen de fuera. Mis piezas son únicas, no repito un diseño, no los trabajo en masa. La calidad es a uno, un acabado excelente. La plata es un material noble que se encuentra mucho en nuestro país. Tiene cierta energía, cierta atracción, lo cual me motiva a trabajar con la plata. La filirana la he empezado a trabajar hace algunos años. Es considerada un patrimonio cultural del Perú. Además de ser artístico y fino el trabajo, es una pieza muy moderna y delicada, que pienso nunca pasa de moda y que puede heredarse de generación en generación. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy muy contenta y orgullosa de lo que he logrado y espero seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!